Por haberte amado tanto soy culpable De mi triste dolor y desvendura Te entregué mi corazón y destrozaste Con tus malas acciones mi ternura Ay, con tus malas acciones mi ternura Porque dijiste que me amabas mucho Y yo creí en tus palabras, te adoré con fe Mi amor fue grande, mi amor fue puro Pero tú en cambio no viste bien Mi amor fue grande, mi amor fue puro Pero tú en cambio no viste bien Por tus mentiras a ti mis ojos te han de ver Llorando a solas, tus desengaños Triste es la vida sin un querer Llorando a solas, tus desengaños Triste es la vida sin un querer Y que viva la jarana Así, otra vez Porque dijiste que me amabas mucho Y yo creí en tus palabras, te adoré con fe Mi amor fue grande, mi amor fue puro Pero tú en cambio no viste bien Mi amor fue grande, mi amor fue puro Pero tú en cambio no viste bien Por tus mentiras a ti mis ojos te han de ver Llorando a solas, tus desengaños Triste es la vida sin un querer Llorando a solas, tus desengaños Triste es la vida Sin un querer Sin un querer Sin un querer Gracias.